Inició la temporada de avistamiento de ballenas en El Salvador. Así lo dio a conocer recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que confirmó se pueden observar en el Área Natural Protegida y Sitio Ramsar, Complejo Los Cóvanos. Sin embargo, debe hacerse con alguno de los 43 guías locales autorizados, ya que así se puede asegurar un turismo marino responsable. Además, solo se permite zarpar a dos embarcaciones a la vez, con un tiempo máximo de 30 minutos de observación. Entre las principales recomendaciones para tener una mejor experiencia es evitar que estos animales se sientan amenazados o estresados, por ello se pide evitar el contacto directo, incluyendo no nadar o bucear cerca de estos, con una distancia de al menos 100 metros y hasta 200 metros cuando se identifique presencia de crías. El principal tipo de ballenas que visitan estas zonas del Pacífico salvadoreño son las jorobadas, que hicieron su más reciente aparición el pasado mes de enero de 2023. Un reporte de Néstor Hernández.